Hola, muy buenos días a todos. Este video está a cargo del equipo 6, el cual está conformado por mi compañera Elizabeth Pérez Baltazar y por su servidora Mayra Alicia García Rodríguez. En este video vamos a hablar acerca del capítulo 2, que se llama Origen de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, la IDEA. En la parte de abajo pueden encontrar las referencias que consultamos para la presentación de este tema. Como ejemplo, dentro de toda la presentación vamos a relacionar el tema con la noticia titulada El regreso a las aulas generó un incremento de ansiedad de los estudiantes de Huamuchil, Sinaloa, de Saray López, la cual se nos hizo interesante relacionándola con nuestro periodo de prácticas, sabiendo que no es fácil para los alumnos socializar y adaptarse de nuevo al trabajo presencial. ¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas? Las investigaciones se originan de ideas. Las ideas constituyen en primer acercamiento a la realidad objetiva, subjetiva e intersubjetiva que habrá de investigarse. Las ideas deben de ayudar a resolver problemáticas, aportar conocimientos y generar interrogantes. Deben de ser novedosas, alentadoras, emocionantes e inspiradoras. Estas ideas deben de acercar a realidades objetivas, subjetivas e intersubjetivas, como ya lo mencioné, que se basan en el enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo y enfoque mixto. Se explicarán tres puntos. El primer sería fuentes de ideas para una investigación. Segundo, cómo surgen las ideas de investigación. Y tres, la vaguedad de las ideas iniciales. Punto número uno, fuentes de ideas para una investigación. Así como existe una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, de la misma forma, las fuentes que originan las ideas no forzosamente se relacionan con la calidad de estas. Algunos ejemplos para buscar información para una investigación serían experiencias individuales, materiales escritos, ya sea como libros, artículos de revistas o periódicos, notas y tesis, piezas audiovisuales y programas de radio o televisión, información disponible en internet, serían páginas web, joros de discusión, redes sociales y otras. Otra fuente sería teorías, descubrimientos de productos de investigaciones, investigaciones personales, observaciones de hechos, creencias e incluso intuiciones y presentimientos. ¿Cómo surgen las ideas de investigación? Una idea puede surgir en donde se congregan grupos de personas que se reúnen a conversar, observar y que forman parte de asociaciones en diferentes lugares. Ejemplos de esto serían en hospitales, restaurantes, iglesias, etc. A veces una idea puede surgir o ser proporcionada por otra persona y responde a ciertas necesidades de las personas. Las personas pueden preguntarse para qué sirve, cuál es la función que genera, cómo ayuda a la sociedad o qué beneficios le pueden generar a uno mismo. Motores de ideas para investigar. Esto sería más como los factores para una idea de investigación. Como primer punto tenemos la inspiración. Esto se basa en el interés personal del investigador. Es necesario trabajar en el tema o la idea para pulirla y acotarla, ya que no es suficiente, solo es la inspiración. Como siguiente punto sería la oportunidad. Surge cuando se puede indagar sobre el tema. Ya sea que algún familiar o persona cercana a uno pueda brindar acceso a esta información y que tengan la libertad de indagar más, ya sea que se pida en la escuela o trabajo y que tenga apoyo del investigador. En ocasiones puede resultar que haya puntos o recursos para investigar sobre cierto tema. Lo siguiente sería la conceptualización. Es detectar un fenómeno o problema de investigación que requiera indagarse en profundidad para hacer aportaciones con mayor conocimiento o presentar nueva evidencia para conocerlo y definirlo y comprenderlo un poco más. El siguiente sería la necesidad de resolver una problemática. Esto sería cuando requiere solucionarse algo. Como último punto sería la necesidad de cubrir huecos de conocimiento. Esto sería aportaciones de nueva información. Esto es que es frecuente que el investigador que se vaya compendentado con algún campo de conocimiento detecte temas poco estudiados o que no haya algún estudio en este campo. En su contexto se podría decir y el investigador decida adentrarse a esto y que resulte de mayor información para este contexto. Como menciona el texto, la inspiración, la oportunidad, la necesidad de cubrir huecos de conocimiento o la conceptualización. En Sackberg y AdSense, 2011. Así como menciona Hernández Sampieri, 2014, él agrega que hay una necesidad para resolver una problemática. Vaguedad de las ideas iniciales. En la mayoría de los casos, las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para poder transformarlas en planteamientos estructurados y de mayor precisión. Como mencionan Labout Pits y Haredón, 1981. Cuando una persona concibe una idea de investigación, debe familiarizarse con el campo de conocimiento en el que se ubica la idea. Es necesario indagar más a fondo para obtener nueva información y presentarla para que tenga un concepto innovador. Necesidad de conocer los antecedentes. Tras hacer las investigaciones correspondientes en los diferentes recursos de búsqueda, una persona puede evitar no investigar sobre algún tema que se haya estudiado a fondo o puede estructurar más formalmente la idea de investigación y así seleccionar la perspectiva principal desde la cual se aportará la idea de la investigación. Y cuando se habla del enfoque seleccionando, se habla de perspectiva principal o fundamental y no de perspectiva única. Es necesario profundizar y revisar estudios para conocer los antecedentes, investigar sobre los trabajos anteriores y especialmente si uno no es experto en el tema, es necesario conocer los antecedentes con más importancia. Para esto no se debe investigar sobre un tema que ya ha sido estudiado a fondo. Esto implica que una buena investigación debe ser novedosa, lo cual puede lograrse al tratar en un tema no estudiado o que no es muy conocido o que no se ha profundizado lo suficiente para dar esa información que es necesaria. Otra sería estructurar más formalmente la idea de investigación. sería escoger un tema el cual ya tiene una investigación previa pero no tiene la información exacta o concreta, no la tiene completa. Sería como darle una formalidad a este tema, darle más conocimiento a la persona que lo va a leer para ya sea de estudio o entretenimiento. Otra sería seleccionar la perspectiva principal desde la cual se observará la idea de investigación. En el tema, aunque los fenómenos o los problemas sean los mismos, estos se pueden analizar de diversas formas en diferentes temas y tipos de contextos según la disciplina en la que se encuentra el investigador. Ahora hablaré sobre investigación previa de los temas. Para que un proceso de definir una idea de investigación sea más fácil y eficiente, es indispensable que conozcamos sobre el tema. Para que de esta manera, estos procesos o este proceso se nos facilite y nos permita mantenernos relacionados con este mismo. En ocasiones hay temas que son más investigados que otros. Esto puede ser debido a que son problemáticas y necesidades actuales. Hay diferentes tipos de temas. Los temas ya investigados, estructurados y formalizados. De estos temas podemos encontrar con facilidad gran variedad de documentos, artículos u otros materiales en los cuales podemos ver investigaciones recientes y o anteriores. Por otro lado están los temas ya investigados, pero menos estructurados y formalizados. Sobre estos podemos encontrar diferentes documentos o artículos, aunque una singularidad es que la información va a ser dispersa o de la cual no hay fácil acceso, por lo cual recurriremos a lugares no oficiales donde hablen acerca del tema. Tenemos los temas poco investigados y no estructurados. En este se presenta una escasez de documentos que hablen sobre el tema y es muy difícil que podamos encontrar información. Y finalmente tenemos los temas no investigados. Como la descripción lo dice, son temas que pueden ser no comunes y no hay interés por investigarlos o no son lo suficientemente relevantes. Ahora, para generar ideas, para una investigación productiva debemos de considerar ciertos criterios. Las buenas ideas intrigan, alientan y estimulan al investigador de manera personal. Es indispensable que la idea nos resulte atractiva, interesante o necesaria. De esta forma, en cierta parte nos sentiremos motivados para realizar la investigación y llevar a cabo la idea. Las buenas ideas no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Para este punto debemos de contemplar que podemos investigar acerca de un tema que ya ha sido investigado, pero debemos de contemplar características como actualizar el tema, adaptar planteamientos en diferentes contextos y conducir planteamientos hacia nuevos caminos. Por ejemplo, en el caso de las clases virtuales, sabemos que esto ocasionó en varias personas ansiedad por el encierro, pero ahora algunos regresaron a presenciales y sale a la luz como una noticia que ahora los niños o jóvenes sufren de ansiedad debido a que se desacostumbraron a convivir con las personas, lo cual lo hace una noticia o un tema novedoso. Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemáticas. Una buena idea puede ayudar a generar nuevos métodos de recolección y análisis de datos, así como contribuir a resolver una problemática actual. Por ejemplo, si sé que en la actualidad los estudiantes sufren de ansiedad hacia la socialización, entonces en base a esto puedo implementar o analizar algo para que los estudiantes en esta situación ya no se sientan de esta forma. También las buenas ideas pueden fomentar nuevas interrogantes y cuestionamientos. En una investigación también es bueno que surjan nuevas preguntas ya que nuestros horizontes se pueden expandir hacia otras incógnitas gracias a la investigación la cual nosotros realizamos. Algunas recomendaciones para desarrollar ideas y comenzar la investigación son Investigar sobre temas delimitados. Es importante que seamos realmente específicos en el tema para evitar ambigüedades. Otro es considerar la opinión de otras personas que sean cercanas o no a nosotros. Es importante tomar consejos para así darnos cuenta de aspectos que solos no podemos hacer o que no nos damos cuenta de ello y podemos cambiarlo. Debemos considerar qué es lo que implica estudiar esa idea. Contemplar a qué tenemos acceso a nuestras fortalezas, si es arriesgado, etc. Debemos reflexionar sobre la idea para enfocarnos en algo específico. Esto va de la mano con el punto al cual debemos especificar bien qué es lo que vamos a investigar. Y una de las más importantes es relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de la investigación. Por ejemplo, si mi hermana va a secundaria y yo sé que le da miedo el ir a la secundaria debido a que no conoce nada de ahí y debido al tiempo de la pandemia y que no ha convivido con personas, de ahí puede surgir la idea de saber a cuántos adolescentes les está pasando lo mismo y específicamente a qué se debe. Lester y Lester 2012 nos dan ejemplos de conectar nuestras experiencias e interés personal con la idea de la investigación. Tenemos que combinar intereses personales con un campo académico o profesional. Por ejemplo, mi tema de interés es la amistad. Esta la voy a relacionar con lo académico. Mi idea posible sería cómo afectó a los adolescentes el no convivir con sus amigos debido al encierro ocasionado por el SARS-CoV-2. El siguiente punto es considerar problemas o situaciones que afectan al investigador, a su familia o a personas cercanas. En este ejemplo, un tema de interés que surge en mí debido a mi hermana, por ejemplo, es el regreso a clases presenciales. El problema puede ser la adaptación al regreso a estas clases presenciales y la idea posible puede ser los efectos de regresar a clases presenciales en alumnos de secundaria. Como número 3, debemos de tomar en cuenta temas científicos de interés personal. Como interés personal, puede tener el porqué del nerviosismo de familiares acerca del regreso a clases presenciales. El tema científico sería la ansiedad. Y como posible idea, podría ser las consecuencias de la ansiedad al regreso a clases en alumnos de educación básica. Como cuarto punto, tenemos el vincular la herencia cultural, nacional y regional a la idea. Como interés personal, hablando del mismo tema, tenemos el regreso a clases. Como herencia en este caso, hablaremos específicamente de San Luis Potosí. En este punto puede variar, ¿ok? Si quieres delimitar más o si quieres hablar de todo un país o, ¿ok? Por ejemplo, si quieres delimitar más, no sé, en una ciudad específica o algo así, esto ya varía de ti y de tus intereses dependiendo lo que quieres investigar. Como posible idea, podemos tener cuáles son los factores por los cuales varias universidades en San Luis Potosí continuaron con clases virtuales en este ciclo escolar 2021-2022. Y por último, recordar alguna experiencia y relacionarla con intereses personales para generar una idea. Aquí como interés personal serían las clases en secundaria. Quiero tomar en cuenta una experiencia, en este caso, mi primer día en la secundaria. Y como posible idea, puedo tener significado para los adolescentes el primer día de clase en la secundaria. Aquí ya podemos especificar también, no sé, si el significado en cuanto a emociones, etc. En sí, la importancia de este punto es que el relacionar la idea con nuestros intereses personales o en base a nuestras experiencias puede tornarse significativo. Por ejemplo, podemos tener como idea de investigación una problemática que nos surgió en nuestro periodo de prácticas, etc. Finalmente, en base a Lester y Lester 2012, dentro del proceso de llegar a una idea, es importante plantearse preguntas para profundizar el tema, saber específicamente de qué vamos a hablar y también para conocer más el tema. Por ejemplo, si se va a hablar del incremento de la ansiedad ahora en el regreso a clases presenciales, debemos plantearnos preguntas como ¿Qué es la ansiedad? ¿Cuáles son los tipos de ansiedad? ¿A qué se debe? ¿Cómo repercute la ansiedad en la escuela? ¿A qué se refiere como incremento? ¿Ya existía la ansiedad en los alumnos? ¿Por qué? Y así podemos seguirnos planteando más preguntas, las cuales van a ser muy útiles para delimitar la idea de nuestra investigación. Reflexión. A nuestro parecer, las ideas más relevantes de la lectura son que nos dejan un punto muy interesante y que en la investigación debemos dejar una pizca de nuestra esencia como investigadores, contemplando la relación de nuestros intereses con la idea de la investigación, para hacerlo más o menos significativo para nosotros. Aparte de lo investigado, necesitamos poner de nuestra parte para que tenga ese sentido de que yo y alguien más lo hizo. En la mayoría de las ideas iniciales de una investigación son muy vagas, muy en concreto de información y como personas investigadoras necesitamos de dar mucho más para obtener cierta información y que esté bien estructurada y que esté fundamentada para poder ya sea dar solución a un problema o incluso solo familiarizarnos en el campo de conocimiento. Cuando tenemos la idea clara y realizamos la investigación con sus pasos, creemos que todo queda bien cuando termine esta y concluimos con nuestro supuesto o hipótesis inicial, pero también es válido que al final de nuestra investigación nazcan nuevas preguntas. ¿De qué nos hicimos cuenta? En base a la lectura pinta el idea de que una investigación es algo muy fácil cuando realmente a algunos de nosotros nos cuesta decidir, ya sea el tema o qué postura tenemos de tomar y pues sé que es la importancia de reflexionar sobre la información que vamos indagando y que se nos va brindando conforme vamos haciendo la búsqueda de la misma. Para finalizar con el tema, como reflexión tenemos tres preguntas detonadoras. La primera es, ¿qué significa que una idea de investigación sea innovadora? Como segunda pregunta tenemos, para ti, ¿qué características son las más importantes y o indispensables a considerar para una idea de investigación? Por último, compañeros reflexionen y escriban al menos dos diferentes temas de interés personal sobre los cuales les gustaría investigar. Y esto sería por el tema y por el video de este equipo. Espero les haya gustado el tema y le hayan entendido. Gracias y hasta luego.